Música Quiero billete, no estoy jugando Quiero mi Lambo, mi casa, mi barrio Si salgo de pobre que sea en escenario No quiero que sea mamando, robando Si es pa' mi casa yo ando juntando Si es pa' la mota lo ando gastando Si yo la compro la acabo fumando Toca ponchelo, la chuspa la traigo Quiero billete, no estoy jugando Quiero mi Lambo, mi casa, mi barrio Si salgo de pobre que sea en escenario No quiero que sea mamando, robando Si es pa' mi casa yo ando juntando Si es pa' la mota lo ando gastando Si yo la compro, la acabo fumando Toca por cielo, la chispa, la traigo Paso la receta, bro, esfuerzo y dedicación Me la paso con mis bros, en estudio encerrado Soy ser rea, no me equivoco en fe Carrucas chingonas, no me llevo fe Hablo de talento por donde me ve A esa parte de trap, el que se tarda de ver Mi muñeca me pesa, no hay BVS Me pesa por letras, salen de mi estrés Que tengo por money, que quiero en my hands No quiero los pesos, ayúdanos de pens El money lo gano con todos mis mes Lo guardo en cajas, ayúdanos de rex Lo cabe en la bolsa, se rompe mi pez Si salgo adelante, será con mis legs Quiero billete, no estoy jugando Quiero mi lambo, mi casa en el barrio No quiero que sea mamando o robando Quiero billete, no estoy jugando Quiero mi lambo, mi casa, mi barrio Si salgo de pobre, que sea en escenario No quiero que sea mamando o robando Si es pa' mi casa, yo ando juntando Si es pa' la monta, lo ando gastando Si yo la compro, la acabo fumando Toca por cielo, la chispa, la traigo Quiero billete, no estoy jugando Quiero mi lambo, mi casa, mi barrio Si salgo de pobre, que sea en escenario No quiero que sea mamando o robando Si es pa' mi casa, yo ando juntando Si es pa' la monta, lo ando gastando Si yo la compro, la acabo fumando Toca por cielo, la chispa, la traigo La bombón y brilla como light Siempre he burlao con la cannavae Siempre me pongo, me pongo happy Aunque no me quiera pensiones pa' ti Bendigo a los culos como Johnny Sins Pero me confundo hasta I am Johnny Green Traigo más gran magia hasta en los drips De tanto hielo bajo como esquí Deflos de batiendo como maniquí Mucho de lo bueno como patumín Reflexo las chollas como Listerine Faltan los coronas y causar the king Quiero billete, no ando jugando Me paso en el barrio con John caminando Nos siguen buscando desde vida de vago Viajamos con todo el camino trazado Todos los que tiran parecen retrasados Tirani no saben que hemos trabajado Seguimos pa' de la dejando callados Los que envidian primero, luego se hacen phantoms Luego se hacen phantoms Los que envidian primero, luego se hacen phantoms Luego se hacen phantoms Tirani no saben que hemos trabajado ¡Gracias!